Muy bonito día, queridos amigos. Yo soy Carlos Lange, mejor conocido como Care Pa' Los Fresas y Care Pa' La Banda. Y Carecitos, si me agarras un poquito más de cariño, como el que yo ya le agarré a todos ustedes. Amigos, el día de hoy es un día muy especial, como todos los días, pero el día de hoy es un poquito más especial porque tenemos un gran amigo, un músico, un ser humano excepcional. Y pues ya, ya, ya hay que presentarlo, ya hay que traerlo. No, 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 a ver, a ver, a ver. Vamos a pasar lista, primero que nada. Hola, Oscar Alfonso Caloncho. Me encanta que nos saludemos porque nos acabamos de saludar hace cinco minutos. Pero un placer. Pero otra vez repetirlo. Estrecha, hermano. ¿Cómo estás, mi hermanito? Bien, 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 güey. Contento de visitar la cueva acá. Por segunda vez, este espacio creativo de plática. ¿Un cafecito? Por supuesto. Bien. Primero que nada, mi querido hermano, te quiero contar de dónde surge esta idea de invitarte a platicar a cámara. Creo que la semana pasada tuve el honor de que me hicieras el jefe del campamento, el director. El director. Y justo estando ahí en el público con toda la gente, se me empezaron a ocurrir un chorro de cosas que quería preguntarte. O sea, de carnal a carnal. Y dije, güey, estas preguntas están muy buenas. Sería bastante egoísta no compartirlas con otras personas. Está bastante poderoso el café. Sí, bien, bien, bien. Oaxaqueño. Es lo que me encanta del café, que tiene además una función paralela, ¿no? Sí, sabe rico, la sobremesa, pero además. Te levanta y te pone acá. Ok, ¿a poco no crees que las mejores conversaciones comienzan siempre con un café? ¿O con un mezcal en su defecto? Sí, sí, sí. Saludita, mi hermano. Salud, canal. Creo que es como parte de las bebidas recreativas. Se presta. Güey, ¿sabes que el café hace muchos años lo prohibían? Porque decían que era el berebaje del diablo. ¿Neta? Porque hacía que la gente se juntara y platicara y planeara ideas y rebeliones y demás. Entonces, no tengo los datos correctos, pero sí fue así. Pues al final sí, te activa, ¿no? Te pone pilas. Y además es como si estuvieras probando tanto tiempo y tierra, ¿no? Y además estoy oaxaqueño. Que a Oaxaca le tenemos un cariño especial, ¿no? Nunca había ido hasta esta vez que coincidimos. Y la neta, quedé así flechado. Estoy enamorado de Oaxaca. Aunque Oaxaca tiene algo especial, pero hablando de una palabra muy bonita que dijiste, coincidir. Digo, como contexto, quiero contarle a nuestra bella audiencia cómo es que te conocí, güey, que fue algo muy, muy loco. Bueno, primero yo te conocí, yo salí con una niña que se llama Pita, saludos Pita, y me mandó esa canción de chupetazos. Y no entendía si me estaba dando una indirecta o lo que onda. Creo que nunca lo sabremos, pero esa fue la primera vez que escuché de ti. Entonces, de repente nos hicimos muy fan todos en la oficina. Yo trabajaba en Uber. ¿Te acuerdas? Estaba ahí en un equipo de marketing. Y en una de mis últimas campañas, que fue una de las más grandes, la idea era llevar a gente de todo el país a Hershey's, Pensilvania. Y para quitarle un poco ese toque gringo, queríamos que el buen caloncho cerrara el evento tocando un acústico. ¿Te acuerdas? De hecho, sí estuve bien loco, desde que me lo plantearon por teléfono, me dijo así, Abraham, que es el manager, oye, vamos a ir a tocar a Hershey's, que es un, pues, en Pensilvania, un pueblo de chocolate y así. Dije, ¿qué, qué, qué, güey? Existe un lugar que se llama Hershey's, güey, para empezar. Ya lo que era. Y así como que fueron cayendo las circunstancias y dije, güey, pues va, le calamos. Y al final estuvo muy chistoso porque como que en la oficina hablábamos mucho de cómo será el caloncho, será como su rola, será un poco sangrón. Y resultó que tuvimos un click bastante cool. Platicamos de cosas muy, muy, muy locas. Y algo que quiero como contar es que en ese entonces, pues, yo te conté que quería renunciar a mi chamba, que quería un cambio en mi vida. Sí, sí, sí. Tú me contaste que estabas grabando música, que estabas bastante enfocado en eso. Me pusiste hasta hedonista en el aeropuerto. Me contaste que bálsamo, que hoy se llama bálsamo, se iba a llamar los árboles. ¿Cierto? Y justo me contaste eso en los árboles. ¿Te acuerdas? En un atardecer acá en Hershey's. Qué increíble bosque, increíble atardecer. Pero algo que me encanta de eso es que años después de que te conocí, seguimos así. Por ejemplo, hace poquito venías igual a grabar y yo sigo intentando cambiar. Me voy a ir a vivir a otro país, en otro continente, como te he contado. Entonces, me gusta mucho esa como analogía de que las cosas siempre son iguales. ¿No? O al final siempre está este espíritu de búsqueda y de embrace el cambio, ¿no? Así, acéptalo, carnal. En ese entonces, pues, estaba muy emocionado porque tenía un trabajo muy chingón, ¿no? Que me permitió viajar contigo y hacer algo tan loco como eso. Pero también sabía que algo más quería en mi vida. A lo que voy es que hoy en el presente, que ya vivo en ese futuro, sigo pensando mucho en el futuro. O sea, en el cambio que viene, en el próximo continente en el que voy a vivir. A lo que te quiero preguntar es, cuéntame del futuro. O sea, el futuro te llega a quitar paz en el presente. Es que creo que me pasa igual. O sea, qué loco que ya lo que planeabas se convierte en el presente, pues. La verdad, me fascina, me fascina el presente. Pero esto obviamente es algo que implica, pues, estrategia, diseño, ¿no? Que es pensando futuro, precisamente. Me gustó un chorro lo que experimento hoy día. Y espero continuar haciendo esto mucho tiempo, ¿no? Entonces, de pronto sí, como que sí me pongo a pensar un chorro en el futuro. También. ¿Y le quita paz a tu presente? No tanto, la neta. Creo que las cosas más valiosas que me han pasado han sido por coincidencias o casualidades, si lo quieres ver, ¿no? Así, como que se me presenten amigos o personas estratégicas clave que hoy día cambiaron mi realidad absolutamente. Y creo que es mucho eso, pues, el dejar ser, dejar fluir. Saber a dónde quieres llegar, pero sin dejar de disfrutar donde estás ahorita, ¿no? ¿Sí? Estoy de acuerdo. Ajá. Chido, chido. Hay unas fotos que te quiero enseñar mi hermano. Ah, qué buenas, cabrón. Estas fotos las tomamos con el celular. ¿Es el atardecer? ¿Qué te decía? Es el atardecer. ¿Qué calor atardecer? Fue nuestro último día en Hershey's. Está loquísimo porque todas estas te las tomé con el celular. Como que en ese entonces yo estaba tan clavado en mi chamba que olvidaba esta pasión de fotógrafo que tenía que ni siquiera llevé. No, porque como estoy sudando. Ah, cabrón, creo que el mío también ya se cayó, güey. No, aquí estaba. Audio, audio, audio. Se te lleva en la panza. Todo bien. Bien. Estamos de regreso, estamos de regreso. A ver, necesitamos hacer un poco de refil porque tenemos que pasar a la segunda parte. Algo muy loco que, platicando de Oaxaca, es café oaxaqueño. Amigo, algo que tienes que probar y es un honor probarlo contigo. El buen calocho nunca ha probado el café con el mezcal. No, crey. ¿Conoces el carajillo? Sí. Pues este es el, te presento al canijillo. Ah, gracias. Pero a ver, dámosle leve. ¿Leve? Es que es mucho café. Estoy muy emocionado por saber qué te parece el sabor. Creo que si te digo... No, creo que me encante, güey. ¿Sabucita? ¿Sabucita? Órale. No, está bien rico, güey. Güey, está rico. Como que sientes que es un sabor que va, que así va. No es como un endulzante, ¿cierto? Güey, sí. Qué loco, ¿no? Sabe muy loco. Es como un taco con crema o un taco con salsa. Como que son complementos. Bueno, te enseñaba estas fotos porque tengo algo medio extraño que compartirte. Siempre que salía de viaje por mi trabajo, estaba muy motivado a renunciar. Y decía, güey, tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo más, tengo que seguir mis sueños. Me encontraba una pluma. ¿De un ave? De un ave. Y en este momento, güey, que estaba así rayado y estábamos platicando y tus rolas y los viajes y las ideas y la vida, me encontré una pluma de este vuelo que luego la metí en un sombrero y se fue a volando después. Para alguien más. Exactamente. Pero lo veo como si fueran analogías, güey. Y yo creo que esa fue la pluma que ya completó el ala, que me ayudó a volar para irme de ahí, güey. Entonces, a veces siento que me clavo mucho con estas pequeñas respuestas que le quiero buscar al universo. Está chido, está chido buscarle justificación, es bonito. Justo es lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento tú lo dijiste? O sea, ¿es coincidencia o es una señal? Híjole, no sé, buen punto. Más bien, creo que ese estado te hace considerar realmente esas oportunidades que se te presentan, porque bien puede haber sido cualquier otra situación que dices, ah, no, gracias, güey, no quiero que fue con los calos. Por decirte algo, yo así encontré a personas clave que cambiaron mi realidad por completo, como te mencionaba. Siddhartha, uno de ellos, que es como mi maestro de batería que eventualmente produjo mi disco. Él me presentó a Abraham, que hoy día es mi manager y es un gran carnal. Y así, si no hubiera topadome de nuevo con ellos, así, no sé qué estaría haciendo, güey. Tal vez ejerciendo algo relacionado a mi carrera, que también estaba chida. ¿Qué estudiaste? Relaciones Internacionales. ¡Qué loco! Sí, sí, nada que ver. Calonchongo. ¿Carnal? ¿Dónde se esconde la inspiración, carnal? En el ocio. Güey, a mí el ocio se me hace peligroso. Yo siento que cuando mejor me va, es cuando me permito hacer lo que se me antoje, güey. Y tiene que ver con la carencia de Internet. Porque como que siempre uno está buscando compañía hoy día. Aunque estás acompañado, estás en el teléfono, güey, buscando qué responder. Estímulos, 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 estímulos. Y sientes que estás siendo productivo. Ah, güey, ya contesté todo esto. Y, por ejemplo, ahorita en el avión que viene por acá, que dura una hora, ya me los permito. Cada traslado me permito el ocio. No Internet, porque además no puedo. Y es algo que ya solamente así lo puedo lograr, porque reconozco que soy débil. ¿Y no te duermes? No, no puedo, güey. Güey, yo tampoco, güey. Me empieza a girar la rata. Si me pongo mis audífonos, hasta sin escuchar nada, güey. Pero es una manera de decir, clausurado, nadie me hable. Entonces estoy así, me pongo a escribir. Güey, yo también escribo los vuelos, no lo puedo creer. Es donde más inspiración encuentro. Sí, exacto, güey. Porque no hay nadie que te distrae, ¿no? Y no puede ser que nos parezca tan habitual estar en el aire, güey, suspendidos. Bueno, vamos en friega, pero parece que estás suspendido. De repente ves unos atardeceres y amaneceres sobre nubes así alucinantes que dices, a ver, ¿por qué esto me parece normal? No puede ser, güey. Entonces yo creo que sí nos lleva a volar, güey. Y todo este tema de la fruta, el bálsamo, güey, los antiguos árboles, el campamento, todo bien. Muy loco, güey, porque no me acordaba que antes iba a llamar Los Árboles el disco de Bálsamo. Y justo cuando te marqué fue como, oye, ¿quieres presentar el show de Desde Los Árboles? Así como, ay, güey. ¿Y te acordaste ahí? Ajá. Qué loco, güey. O sea, ahorita que me dices, pues, también. Y me lo contaste en Los Árboles, güey. En su momento fue la justificación de la fruta, que cómo está ahí en la cocina, puesta, y pues ahí la ves todos los días, pero realmente ves todo lo que implica, güey, así cada alimento de estos, es neta un milagro. Y ahorita que veo con mi morra que crece hortalizas y raíces y así, es neta un chorro de trabajo, güey. La naturaleza es impresionantemente bella e inteligente, es perfecta y somos parte de esa perfección. Y a ver, ya abordamos un poquito el lado positivo, ¿no? O sea, lo más bonito, la vida. Pero vámonos un poquito ahora a lo largo, a lo negativo, que al final también es igual lo importante, pero siento que es algo que tenemos tú y yo en común que no abordamos a veces tanto. ¿Cómo le das para levantarte cuando estás bien tumbado? Entendí que este es un trabajo así diario, güey, y no se trata de reprimir las emociones negativas, sino de ser consciente de lo que estás experimentando y por lo mismo darte cuenta que eres un espectador solamente, entonces lo dejas ir, ¡fum! A ver, esto no es mío, güey. Qué chido. Justo ayer, güey, en ese sofá, me tumbé así, me dio pa' abajo como hace mucho no me daba. Y luego como que dije, güey, a la p*** lo que hago, a la p***, todo, 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 como que no le encontré una razón de ser a mi existencia de la manera que no puedo apoyar a una situación. Dejando todo lo político de lado, dejando todo el poder, el dinero de lado. Claro. La situación en México creo que está delicada. Sí, sin duda. ¿Y qué opinas, o sea, qué dirías que es nuestra misión como personas? Te lo pido yo como amigo, como tú, como músico, como ser humano, como papá, como esposo. ¿De qué manera podemos dejar un pequeño granito de arena y ayudar a que esta situación tan oscura, pues meterle un poquito de luz? Es bien rico sentirse triste también, güey. Te lo juro, no sé si también te pase, pero yo disfruto, güey. Disfruto la nostalgia, disfruto llorar, disfruto sentirme perdidazo, así. ¿Cómo dice fotosíntesis? Qué rico la nostalgia. Aún que es rico dar con la nostalgia, busco lo radiante de vivir. Ah, exacto, güey. Qué chido. Y se siente bien, pero no hay que quedarse ahí, güey. Una vez más somos espectadores. El mundo está tan hermoso como jodido, güey. Hay cosas bellísimas que son muy trascendentes, que es en lo que me enfoco. Y hay otras que son súper terrenales y absurdas y superflas que tienen que ver con la interacción humana y con todos los mitos que decidimos crear y acceder a creer también. Es decir, sí, la situación política, la inseguridad, lo que sea, pero güey, eso no deja de ser algo que estamos viviendo ahorita nosotros como especie porque hemos malinterpretado la vida y estamos en... es un rollo, güey, que tal vez no hay que meternos ahí, ¿no? Económico, político, social. Por lo tanto, yo no me la vine a pasar mal, güey. Me la vine a pasar ch... y a disfrutar y a comer bien perro y a conocer gente chida y a amar, güey. Entonces, eso yo siento que es un estímulo positivo tan poderoso como uno negativo, güey. Si alguien te pega, te vas a encabronar y vas a sentir un placer y así bellísimo en la ira y le quieres dejar ir a ch... a alguien. Pero invariablemente te vas a arrepentir, güey. Si alguien en la calle te ve y te sonríe, así como... No, m... Se me pone la piel chinita de que un desconocido me sonría, güey. Así como, brother, chido, güey. Así, eso impacta de igual manera, ¿no? Bueno, yo creo eso. Y hablando un poquito más en el mundo de la música, el que tú estés aquí haciendo lo que estás haciendo el día de hoy es también bastante circunstancial, ¿no? Tuviste que dejar algo. ¿Qué era lo que hacías antes de comenzar y entrarle de lleno a tu proyecto musical? Antes de hacer esto, me metí a vender maestrías a la universidad en la que estudié. Pero paralelo a esto, estuve ahí vendiendo bicicletas. Me empezó a ir mucho... vendiendo bicicletas. Entonces, paralelo a esto, empecé a tocar y a hacer canciones y como que poquito a poquito se fue spreading ahí la música viralmente entre compas y así. Entonces, pues ya, al grado que hoy día me dedico solamente a la música, estoy afortunado. Agradezco a todos los que escuchan y a los que compran los discos, a los que le van a quedar a comprar el libro. Me encanta mi realidad, canal. Ya hablamos mucho de esta realidad de la que vivimos. ¿Cómo sería tu vida, o sea, esa realidad del hubiera, si no te hubieras clavado en tu proyecto musical? Tal vez vendiendo bicicletas, lo cual no me desagradaba en lo absoluto, güey. Me encantaba vender bicis, güey. Pero creo que sí está bien chido, neta, lo que te decía. La satisfacción que te da, pensar en algo, bajar al balón y lograrlo, güey. Y meter gol. No, vato, yo nunca metí un gol en la vida, güey. Nunca metí otro gol. Pero bueno, utilizo esa metáfora. Entonces, por este lado, o sea, creo que fuiste alguien que te gustó la música, viste el sueño y lo seguiste. ¿Qué mensaje tienes para esas personas que están así en el güey? Me da miedo dejar mi trabajo porque tengo esta estabilidad económica. O sea, ¿crees que tenemos que ser como berrinchudos con nuestros sueños? Yo creo que sí, güey. Lo acabo de leer también, fíjate, respecto a que la vida sí sabemos que significa cambio, ¿no? Pero también acción, güey. Las decisiones más cabrones de mi vida las he tomado sin pensar mucho, como un contrato discográfico, dedicarme a la música, casarme, reproducirme. Que al final dices, ah, pues ese güey es uno más del sistema. Tal vez, güey, pero estoy satisfecho con las decisiones que he tomado. O sea, si de repente llega esta pequeña mosca, que es una idea para una canción, o sea, dejas que se acerque más, o güey, la agarras y la bajas y te pones a hacerla así sin pensarlo. Siempre las agarro, güey. Siempre las agarro, pero las dejo ir, güey. Me pasa un chorro. Tengo muchas canciones y le pasa yo creo que a toda la gente que está en... esos creativos que, ah, güey, y te atoras y dices, bueno, después continúo. Y ahí se queda. Y la neta, sí, en ese sentido no. Dejo muchas cosas inconclusas. Lo reconozco. Y en este mundo musical, todos los que somos... Uy, nos sacamos el café. Medio litro de café. Me gusta el mezcal. Me gusta el mezcal. Pero en este mundo musical, para nosotros, los que estamos viendo el escenario, muchos hablamos de esta maldición, bendición de ser músico, de que tengas que tocar todas tus rolas diario, de que te tengas que presentar en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes estados, en diferentes países. No tengo pedos en regresar a lo mismo porque siempre estoy viendo de qué manera mejorarlo, güey. Y cada puesta en escena es poner en práctica, pues. A ver, se me ocurrió esto, güey, en el avión. Voy a decir esto, a ver qué sucede. Voy a mover de esta manera. Voy a cambiar el orden de esto para generar esta emoción, no sé. Entonces, todo eso como que lo mantiene vivo, güey. Entonces, siempre es bendición. Nunca entra una maldición. ¿O cómo le das para que no se vuelva maldición? Bueno, lo que sí se puede convertir en algo doloroso es dejar, en este caso, o sea, ahorita que tengo una bebé, güey, que tiene un año y medio, como que perderme momentos clave, ¿no? Aunque me vaya dos días o tres días a la semana, estoy tres días fuera, tres días en casa, tres días fuera, tres días en casa. Dos semanas fuera, dos días en casa y así, ¿no? Así como que me llevo el año. Pero me encantaría estar más cerca para ver cómo crece. Es la maldición. Y digo, por un lado, digo, músico, pero también eres bastante polifacético, güey. Tienes tu línea de gafas. Acabas de sacar un libro que nos tienes que guardar, ¿cuántas copias? Sí, siete. Cinco copias por aquí. Entonces, eres un creador también. Entonces, ¿en qué momento la música llevó a sacar unas gafas? ¿O un libro? Exacto, güey, exacto. No sé, güey. No es como que mañana tenga un libro y mañana unos lentes, ¿no? Como que toma su tiempo y todo esto así que quede súper claro. Es trabajo en equipo, güey. Eso sí está muy cabrón. Muy cabrón. Porque nada de esto se me hubiera ocurrido tampoco a mí solo, ¿no? O sea, todo es como rebotar ideas, ver a quién tenemos cerca, güey, para aprovechar el talento de tu compa cercano. Complementar, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. De eso se trata, creo, un chorro. Y por eso lo lentes, por eso lo del libro, por eso las canciones, al fin. Porque puedes estar teniendo una conversación con alguien y dices, Eureka, güey. Esto me lo quedo así como... Y se ve muy loco que atrás tienes un foco brillante. Eureka, esta es una gran frase cotidiana con la que sé que alguien va a empatizar también. ¡Pum! Ya, esto va a ser parte de un verso. Gracias. ¡Qué chido! Y por último, mi estimado Caloncho, acabas de decir la palabra de la última pregunta, que es equipo. O sea, en lo personal, desde chiquillo, güey, me ha costado mucho trabajo trabajar en equipo. Como he vivido en tantos lugares, siempre tenía que llegar, hacer nuevos amigos, trabajar en equipo, despedirme e irme a otra ciudad, ciudad, estado, estado, estado. Entonces, me ha costado mucho trabajo. Digo, tengo la fortuna de que la vida me ha puesto a personas como el buen menín. Llevamos más de 7, 8 años chambeando y, güey, de hecho nos iba a acompañar a Hershey. Le hemos trabajado a empresas hasta que ahora por fin estamos haciendo lo nuestro. ¿Pero cómo lo has hecho tú? Primero que nada, con tu equipo de trabajo. No sé qué fue primero, si la amistad y luego el talento. O también ha sucedido que, ah, pues a este güey lo jalamos por talentoso y se convierte en nuestro compa, ¿no? Pero creo que para que eso suceda, para que se geste una amistad, pues tienes que... Ajá, pues escoges banda con la que sepas que vas a empatizar, ¿no? Que tienen buen corazón, sobre todo, güey. Porque al final de cuentas, o sea, es una vida muy bonita, pero es un trabajo, ¿sabes? Sí. Y eso a veces es complicado, carnal. Es muy loco porque a veces también, pues tienes que dejar ir a gente, güey. Y eso es duro, güey, cuando es tu compa. ¿Y sigues no compa después de eso o las cosas cambian? Sí cambian las cosas, la neta. Depende, ha habido casos en que sí, ha habido casos en que no, güey. Pero también ahí te das cuenta de eso, ¿no? De que tal vez la participación de esta pieza, que en su momento fue integral para el equipo, pues era más bien como por la labor que hacía dentro del equipo, no necesariamente por lo que inyectaba a nivel, pues vibras. Por último, y más importante, el equipo con el que compartes techo. Tu equipo, tu familia, güey. O sea, la neta es que ser el jefe del campamento, esos días y ver cómo estaba ahí tu esposa, y ver a tu hija, cómo escuchaba, cómo estabas cantando y practicando en backstage con Jimena Zariñana, son momentos que me voy a llevar para la tumba, ¿sabes? Qué chido, güey. Entonces, yo te lo pregunto y lo veo y lo viví un poquito, pero cuéntame, ¿qué es vivirlo, güey? No, pues es bellísimo, güey, la neta. Son compañeros de viaje, compañeros de existencia y hay que procurar por lo mismo, disfrutarla. ¿Influyen mucho en tus creaciones, en tu música, en tu proceso creativo? Están presentes en cada discurso, güey. Tal vez no en mi proceso creativo así, porque me tengo que aislar, pero los traigo así, yo quiero decirles esto, quiero que este mensaje le quede perpetuo a mi hija, por si mañana no estoy, o viceversa, que eso estaría así, lo más terrible. Pero bueno, todo puede pasar, güey, y la prensión está cabrón. Y ya, así para cerrar, digo, algo muy cool, te he visto cinco veces, yo creo, máximo en la vida. Siempre hemos coincidido en lugares muy extraños, pero nos seguimos en redes sociales, ¿no? Entonces siempre veo dónde estás, siempre veo qué estás haciendo, siempre escucho tu música cuando la lanzas. De hecho, hubo, hay algo que tenía que compartir. Sacaste Optimista, y güey, no la quise escuchar hasta que fuera un momento así indicado. Y la escuché el día que fui a Sicilia, y llegué a Palermo, y estaba destruido de tanto viaje. Qué fino está este... Este es el escudo de la bandera de Sicilia. Entonces, es una isla, es un lugar que me marcó mucho. Entonces, guardé Optimista hasta escucharla caminando en Palermo. Pero lo que voy con todo este discurso es que, o sea, las redes sociales nos están conectando de una manera bien bonita, pero a veces bien peligrosa, que te hace creer que tienes a las personas lejanas cerca. O sea, ¿cómo lo vives tú? O sea, ¿qué es para ti este mundo digital tan efímero y constante? Siento que es algo, una herramienta súper positiva. Nada más hay que tener también la cautela, sí, güey, y sobre todo la dosis correcta, güey. A mí se me pasa, se me pasan las cucharadas, yo siento. Pero sí, yo saludo a un chorro de compas. Como que estoy en constante interacción con muchos compas, que sé que no veo tanto y mantiene vivo el cotorreo, ¿no? Es como un altavoz, ¿no? A veces. Para bien y para mal. Una vez más, no abusaría. Buenísimo. Pues, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, hermanito, por haberle caído. En verdad, te lo agradezco muchísimo. En donde te podemos seguir siempre, en todas partes, arroba el caloncho. Arroba el caloncho, sí. Chido. Ahí estamos. Amigos, síganlo, escúchenlo y nada, hermano, muchas gracias por venir. Vamos a hacer unas fortunas, ¿no? Sopas. Chido. Hermanito, mi hermanito. Muchas gracias. Chido. Güey, qué bonito hay el folclore de la Ciudad de México. Machín. Sí se percibe, ¿no? Sí entra, ¿no? El audio.